La compañía de danza contemporánea Momentos Corpóreos cumplirá próximamente 15 años de actividades sobre los escenarios y lo festejará del 26 al 29 de mayo en el Centro Cultural del Bosque, con la puesta en escena Deseos Mórbidos de Miguel Ángel Palmeros. Vamos a festejar en el Teatro de la Danza con la coreografía Deseos Mórbidos que la realizó el maestro Miguel Ángel Palmeros con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es parte de una trilogía en donde el tema base es el erotismo en diferentes situaciones. En este caso es el erotismo en el caos y la muerte. Cómo se conjunta lo bello con el horror o lo grotesco, que eso ha sido parte de la historia de la humanidad. Se pueden mostrar mujeres semidesnudas o desnudas y al lado encuentras una imagen de una persona muerta, ya sea porque la asesinaron o porque tuvo un accidente. Entonces siempre ha habido como este tipo de interés o de morbo del ser humano hacia este tipo de imágenes, esta conjunción de imágenes. Es un solo acto, no es una historia en sí, son diversas imágenes en donde hay encuentros entre los bailarines, en donde puede haber escenas eróticas, pero a la vez muestran miedo, muestran horror hacia algo que los puede estar amenazando. La compañía de danza en México, fundada en 2001 por el coreógrafo Miguel Ángel Palmeros y la bailarina Maribel Michel, es una de las más reconocidas a nivel mundial. Con información de Verónica Torres y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.